Ritmo vallenato, buburri vallenato, dice así ¡Umbia! Ahora sí, eso es Y toda la gente que no quiere bailar Chin chin el que no baile, vamos por ahí ¡Umbia! En la mar yo me encontraba en un atardecerero En la mar yo me encontraba en un atardecerero Y ya la risa cantaba, ahí calmaba mis penas Y ya y la risa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar, mi pena pude cantar En la mar, en la mar, mi pena pude cantar Luego mía seguí a la playa, buscando felicidad Luego mía seguí a la playa, buscando felicidad Y alegría me despañaba, aquella tarde en la mano Y alegría me despañaba, aquella tarde en la mano En la mar, en la mar, mis penas pude cantar En la mar, en la mar, mis penas pude cantar Yo no me compré en desamor, si por ti doy la vida El tiempo va pasando y adiós, le pido un mochilita Que si algo malo te hago, por favor, pronto me lo digas Yo no deseo causarte dolor, por ende lo querida Tampoco, cúmea, 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 cúmea Un, dos Música ¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas que también piense en ti ¿Cómo crees que yo a ti te quiero? Si tú no me quieres, somos feliz Felicidad en la que no encuentro Llega y se va, como llega el viento No puedo más, no sé lo que sientes Quiero ser como tú, que no piensas ni lloras ¿Quién te importa el dolor? Si yo la muerte te ignora Quiero sentir, la verdad que tú tienes Que no eres capaz, de dejar que me sienes Palpite de besar, lo mala que eres Oye, licenciado Peña Arriba, pa' abajo Con la conga Oye, oye, oye 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 Y ahora que te estoy queriendo Y ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Y ahora que te estoy queriendo Y ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Que no me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Que no me busques, no, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Estos timbales, que repiquen, que chocha bonito ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, mira! ¡Sigue bailando! 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 ¡Sigue bailando!